La historia de Ferrovial es la historia de un sueño, de un sueño hecho realidad, con esfuerzo, trabajo, tesón y constancia. Y esta es la historia de ese sueño. Hoy en día que tan necesitados estamos de la figura del emprendedor, deberíamos mirar hacia Ferrovial y a su fundador, don Rafael del Pino. El hombre que tuvo el sueño de convertir una pequeña empresa, con un pequeño contrato de renfe para cajear traviesas, en lo que es actualmente. Una de las primeras compañías del mundo en gestión de infraestructuras, autopistas y aeropuertos y de servicios urbanos. El primer contrato que tuvo Ferrovial fue un contrato con la renfe, porque Ferrovial empezó especialidad en ferrocarriles, de ahí su nombre. Un contrato que duró, por cierto, 16 años. Era un contrato de hacer agujeritos a las traviesas de ferrocarril, de hacer una cosa que no se hacía en España y que trajimos de Europa. Los primeros proyectos de Ferrovial pasaron por realizar un acuerdo con MZOV para compartir trabajos de reconstrucción de la red ferroviaria nacional. Una red devastada tras la guerra civil. El nombre viene de Ferrocarril. Se creó para ferrocarriles. Don Rafael entró en Ferrovial porque MZOV no sabía nada de ferrocarriles. Iba a salir una gran obra que era Ferrovial Zamora Coruña, lo que es la superestructura. Y entonces, para que le diesen esa obra tenía que aportar experiencia. Y ahí se fundó Ferrovial, que era la que aportaba la maquinaria y los materiales. Obras como la renovación del trayecto Bilbao-Portugalete en el año 56 fueron las que echaron a andar un proyecto ambicioso. A estos encargos se le sumaron otros como los del Metro de Madrid, el Suburbano de Barcelona y el Enlace Las Rozas Chamartín. 30 kilómetros en 30 días. Pero el contrato que llevó a Ferrovial a la siguiente década fue el trayecto asturiano entre Pravia y Ortigueira. 160 kilómetros en total, que aún hoy se mantienen en funcionamiento. Antes de los 10 años de su fundación, la empresa dio un paso en la búsqueda de nuevos encargos ajenos al ferrocarril, con la obra Páramo del SIL, algo que le reportó experiencia y bagaje para poder afrontar nuevos proyectos de obra hidráulica, como dos tramos del trasvase del Tajo Segura. Los 60 también fueron, sobre todo, la década en la que Ferrovial marcó la línea divisoria entre el pasado y el futuro de la compañía, marcando un nuevo modelo de negocio gracias al Plan Redia. Pero el proyecto que llevaría a la compañía a constituirse como uno de los líderes del sector estaba a punto de llegar, la autopista de viaje Bilbao-Beovia. La autopista de Bilbao-Beovia y posteriormente la Burgos-Málzaga supuso un salto cuantitativo y cualitativo en la historia ferrovial. La Bilbao-Beovia es una gran obra de ingeniería porque era muy complicada, es una autopista de montaña, pero también es el primer negocio concesional en el que se aprende ferrovial, aprende cómo se hace una concesión y cómo se opera. La Bilbao-Beovia, conocida entre los empleados de Ferrovial como BB, en homenaje a Brigitte Bardot, contaba con 100 kilómetros de orografía complicada. Para Ferrovial las autopistas fueron como darle una nueva vida, una nueva proyección a la compañía, porque evidentemente España en aquel momento empieza a vivir el tema de las autopistas de peaje, de las concesiones de autopistas, y Ferrovial tiene la gran lucidez de ver que ese es un camino que está hecho para ellos. Los 60 se cerraban para Ferrovial con gran cantidad de obras ajenas a los ferrocarriles, desde la N322 en Alicante o los accesos a Málaga, hasta las obras del puerto de Piedra Fita o los accesos a Galicia. Fruto del trabajo de prospección sobre el terreno para detectar posibles intereses, obra pública u oportunidades, Ferrovial consiguió el contrato con el gobierno libio, para la construcción de una carretera de 180 kilómetros que cruzaría el desierto de este a oeste. En Libia las cosas fueron muy bien, muy bien, era un país que no hace falta decir que no era un país fácil, pero las cosas fueron muy bien. Ahí se formaron mucha gente, fue yo creo que fundamental en un momento en el que no había mucho negocio en este país. Fue una decisión muy acertada, entiendo, y muy valiente de la presidencia de Ferrovial. Más de 2.000 personas de 17 nacionalidades trabajaron para Ferrovial bajo la supervisión de ingenieros y jefes de obra españoles. El resultado final fue un éxito, tanto a nivel económico como técnico, y a su cabeza se encontraba Carmelo Rodrigo y el, por entonces recién licenciado ingeniero y actual presidente de Ferrovial, Rafael del Pino Calvo Sotelo. Libia fue una experiencia para mí, sin duda, apasionante, porque era recién acabada la carrera y mi primer trabajo de verdad. En Libia tenía la particularidad de que nos fabricábamos casi todo, porque no había mercado de subcontratistas ni de servicios, con lo cual se importaban o se compraban las materias básicas, básicamente acero, cemento, combustible y explosivos, y nos fabricábamos todo. Teníamos canteras, plantas de machaqueo, plantas de hormigón, plantas de fabricación de aglomerado asfáltico y un parque de maquinaria de una cierta relevancia. Así que como experiencia fue muy completa y muy satisfactoria. Aprendimos a hacer las cosas haciéndolas, es decir, no, ni subcontratándolas, eso te da luego cierta, te ayuda mucho a la hora de poder ver si las cosas están bien o mal hechas, es decir, el haberlo hecho, porque allí hay que hacer todo, ayuda y a comprender cómo se ven hacer las cosas y a exigirlas. Los 80 son la década de las grandes infraestructuras para Ferrovial, como la construcción de la línea del AVE Madrid-Sevilla, la realización de distintas obras para la Expo 92 y las Olimpiadas de Barcelona, y también es la década en que se apuesta por el negocio inmobiliario con firmas como Casas para Vivir. Poco a poco, aquel sueño convertido en empresa familiar, donde se conocían todos, empieza a ser una estructura compleja. El gerente de ese negocio, en definitiva, es el jefe de obra. Ha sido uno de los grandes éxitos que hemos tenido en Ferrovial, que la gente se convierte en gestores de su negocio. Y cada uno defiende su negocio, pues de la mejor manera que puede. Y tienes un resultado latente que todos los meses se te analiza y se te ve. Los 80 tocaban a su fin, pero antes la compañía adquiría Cadagua, líder del mercado de la ingeniería de las plantas de tratamiento de agua. Llegaban los 90 nuevos retos, nuevos nombramientos y nuevos sueños que llevarían a la compañía cada vez más lejos. Esta es la década de la consolidación económica de Ferrovial, la década de las adquisiciones, del cambio generacional y de la operación más ambiciosa de la compañía hasta ese momento. La autopista Toronto ETR 407, en 1999. Pero antes, en 1992, es el turno para que Rafael del Pino Calvo Sotelo sea nombrado consejero delegado de la empresa. También es la década en la que nace Cintra y Ferrovial acaba adquiriendo Agromán, la compañía fundada por el que en su día fuera profesor de Rafael del Pino y Moreno, don José María Aguirre Gonzalo, convirtiéndose desde entonces en Ferrovial Agromán. En el año 95 surgió la oportunidad motivada por la crisis de Vanesto, porque era su principal accionista, de Agromán. Agromán suponía para Ferrovial, si éramos capaces de comprarla en aquel momento, convertirnos en la primera empresa constructora del país. Agromán era una marca enormemente reconocida, era una empresa con un trasrécord espectacular que estaba sufriendo en los últimos años problemas muy serios y nos pareció muy interesante analizar esa oportunidad. Era una empresa con unos problemas enormes, estaba prácticamente quebrada. La negociación no fue fácil. Como anécdota, diría nada más que mi padre, que entonces era el presidente, estaba en el hospital grave y entonces reunimos al consejo en su ausencia el día de la firma de la operación para discutir con los consejeros y obviamente aprobar o rechazar la propuesta de compra. Se aprobó y entonces a la mañana siguiente fui a visitar a mi padre al hospital y me lo encontró en la cama, era muy temprano, por las 8 de la mañana o lo que fuera. Era la primera hora hospitalaria de visita posible y entonces le dije, padre, hemos cerrado la compra de Agromán. Se puso contentísimo, se recuperó de manera casi milagrosa y volvió a casa en muy pocos días. Entre 1995 y 1997, Ferrovial Agromán afronta una de las obras más emblemáticas de su historia, el Museo Guggenheim de Bilbao, del arquitecto Frank Gehry. Con el transcurso de los años se seguirá hablando del Museo Guggenheim. Nosotros, Ferrovial, solamente diremos que lo hemos construido. Este fue uno de los proyectos señeros que ha edificado la compañía, que a lo largo de su historia ha trabajado con algunos de los arquitectos más destacados a nivel mundial. En los 90 se llevaron a cabo tres acciones fundamentales en la historia de la compañía. La primera de ellas fue el nacimiento de Cintra, la división encargada de la promoción de autopistas. Con ella, Ferrovial amplió su actividad a Colombia y Chile, iniciando así su expansión por el continente americano. La primera concesión que nos ganamos fue en Colombia, en el año 93, Bugatulula-La Paila, a la que siguieron otras dos. Y en Chile, entre el 96 y el 98, ganamos cuatro concesiones, 800 kilómetros de autopista al sur de Santiago, en la Ruta 5. La virtualidad que tuvieron esos dos procesos de internalización es que fueron a la vez pioneros y exitosos las dos cosas. Eso le dio convicción a Ferrovial y a Cintra que podía ser competitivo en mercados internacionales. Poco después, Ferrovial consigue además la concesión del aeropuerto chileno de Antofagasta y adquiere una parte de la operadora Aeropuertos del sureste de México, gestionando nueve aeropuertos del país. La segunda acción de transformación que vivió en esta década la compañía fue su salida a bolsa, lo que convirtió a Ferrovial en un modelo de transparencia. En un momento determinado exige de unos recursos financieros, exige de un reconocimiento también de los mercados financieros para poder financiar proyectos que de alguna manera aconsejaba poner a Ferrovial en bolsa. También aprovechamos en las mismas fechas, fusionamos tanto la división de construcción de Ferrovial con la empresa Agromán, que hasta entonces había estado cinco años o cuatro años y pico funcionando por separado y saneándose. Y creamos lo que es hoy Ferrovial Agromán al mismo tiempo que sacamos lo que es Ferrovial, entonces Grupo Ferrovial a bolsa. Yo creo que claramente ha sido bueno. Cuando los 90 estaban a punto de tocar a su fin, Ferrovial logró aún un tercer hito, la adquisición de la autopista 407 ETR de Toronto. La 407 es sin duda un hito muy importante en la historia de Ferrovial, porque fue el primer contrato importante en el mundo occidental, o en el primer mundo, fuera de España. Y nos permitió competir, o tomar la confianza de que podemos competir con éxito con los mayores grupos internacionales en nuestro sector. Aunque sí es cierto que en el grupo no había experiencia en vialidad invernal en la autopista del Sol, sí que la había en las otras autopistas del grupo, sobre todo en europistas, y dentro de Ferrovial, en la parte constructora también había experiencia. Y ahí lo que hicimos fue coger esa experiencia y digamos que fuimos capaces de defender que sí teníamos experiencia suficiente para atacar los posibles problemas de vialidad invernal que se pudiesen plantear en Toronto. Llevo trabajando en esta casa desde 1952 y me ha parecido, después de mucha reflexión, que ya es hora de cambiar de oficio. Tengo otras ofertas de trabajo fuera de la casa y quiero aprovecharlas antes de que sea demasiado tarde. Me propongo me propongo sugerir al Consejo que nombre presidente cuando yo me vaya al señor don Rafael del Pino y del Pino y del Pino y del Pino. Así, con una ovación cerrada, larga, llena de afecto y agradecimiento, empezaba el año 2000 para Ferrovial, homenajeando al que fue su fundador, don Rafael del Pino y Moreno. Y qué mejor homenaje que el crecimiento y la masiva internacionalización de ese año para la empresa, como lo confirmaron las compras de la constructora americana Weber y Budimex en Polonia. Polonia era un país con un tamaño parecido al de España. Había solicitado la preadhesión a la Unión Europea en el año 97-98. Tenía una falta de infraestructuras importante, unos índices macroeconómicos bastante estables y eso significaba que iba a obtener gran parte de los fondos europeos que España estaba obteniendo en ese momento. La compra de Budimex ha sido fundamental para Ferrovial Agroman y su crecimiento internacional. Piensa que en el año 99 Budimex facturaba unos 350 millones de euros y en el año 2012 ha facturado más de 1.400 millones de euros que es casi un tercio la facturación total de Ferrovial Agroman. En el año 2003 la compañía compra a la británica Amy y a la española CESPA. De esta forma la oferta de servicios integrales en las ciudades y en los segmentos más innovadores y avanzados se convierte en uno de los activos de Ferrovial. Un año más tarde Cintra sale a bolsa y obtiene su primera concesión en Estados Unidos la Chicago Skyway. Acabamos comprando Amy en el Reino Unido y a su vez se cruzó una oportunidad única en España y es que Aguas de Barcelona había tomado la decisión de vender su filial de servicios urbanos y medio ambiente que se llamaba CESPA y que también compramos en un proceso competitivo contra otro gran competidor español y eso es lo que hizo que al final servicios ganase tamaño y visibilidad dentro de Ferrovial y alcanzase a otras divisiones en cifra de negocio. Con una experiencia de gestión aeroportuaria desde 1998 a Ferrovial el nuevo siglo le iba a traer aún otra operación de especial relevancia. No en vano fue la más ambiciosa protagonizada por una empresa española en los últimos años la OPA sobre BAA en junio de 2006. Yo pienso que la adquisición de BAA por parte de Ferrovial es definitivamente un salto a que Ferrovial se convierta en un grupo internacional. Desde la adquisición de BAA y teniendo en cuenta que ya se había hecho la adquisición de IMI anteriormente en el año 2003 Ferrovial empieza ya no a tener un solo mercado doméstico que hasta ese momento había sido básicamente España aunque ya con activos importantes en Canadá en Chile o en países como Colombia. Desde ese momento pues considera que tienes dos mercados domésticos es por un lado el mercado en el que has nacido como grupo y donde te has hecho mayor y luego tienes el salto al Reino Unido por las adquisiciones de servicios pero luego con la adquisición de BAA y la entrada de Ferrovial Agromán del negocio de construcción del grupo que nos ha hecho que a día de hoy tengamos que considerar que son nuestros dos mercados domésticos. Ferrovial ha dado saltos importantes en inversiones es decir que ha hecho unas inversiones que han conllevado mucha gestión han exigido unos esquemas financieros muy sofisticados muy potentes han tenido lugar en países punteros en el mundo donde más se exige a los inversores como son Canadá Estados Unidos Reino Unido En el 2008 se inaugura el viaducto de Montablis el más alto de pila de España otro hito de ingeniería de la compañía y un año más tarde Ferrovial se fusiona con Cintra para consolidar así al líder mundial de infraestructuras de transporte haciendo de este modo honor a su espíritu y filosofía crear infraestructuras inteligentes. La primera década del siglo se cierra con el nombramiento de Íñigo Meiras como consejero delegado en sustitución de Joaquín Ayuso que continúa vinculado a la compañía como vicepresidente y consejero Ferrovial años después de conseguir la primera concesión de una autopista en el continente americano refuerza su presencia en Estados Unidos con la adjudicación de nuevas autopistas como son la LBJ Express la North Tarrant Express y la SH-130 en Texas a las que se suma la 460 en Virginia. Pero será en Europa donde se enfrente a otro gran reto aeroportuario tras la experiencia de la T4 de Barajas la construcción de la terminal 2A del aeropuerto de Heathrow la primera terminal de nueva generación de Europa. A estos grandes proyectos se suman otros en concreto la realización de varios tramos del Crossrail en Londres uno de los mayores proyectos de ingeniería actualmente. La crisis financiera y económica ha obligado a las empresas a modificar sus planes y estrategias. En estos años Ferrovial ha mantenido una importante actividad para la financiación de sus proyectos en mercados de capitales respaldada por la alta calidad de sus activos. También ha llevado a cabo desinversiones que le han reportado plusvalías por encima de las expectativas de los analistas. La innovación es una de las señas de identidad de Ferrovial. Fruto de este interés corporativo por innovar nace el convenio con el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts para desarrollar proyectos de investigación con el fin de transformar ciudades e infraestructuras. Los resultados de alguna de estas innovaciones se están aplicando en ciudades que ya han contratado servicios de mantenimiento y conservación derivados de este convenio. Durante los últimos 60 años de historia de Ferrovial muchos son los proyectos de investigación de responsabilidad social y de compromiso con el medio ambiente que se han llevado a cabo. Sirva como ejemplo los multipremiados internacionalmente proyectos de infraestructuras sociales en Tanzania, en Perú, en Burundi o en el Líbano. Así, Ferrovial, fiel a su estrategia de responsabilidad corporativa, pertenece a distintos índices de sostenibilidad reconocidos a nivel mundial como el índice Dow Jones de sostenibilidad y el Futsi for Good. Yo creo que en los tres años últimos en los que yo ya he tenido la responsabilidad como consejero delegado de Ferrovial yo creo que ha cambiado mucho, yo creo que ha cambiado mucho Ferrovial. Básicamente por dos motivos, uno por el entorno, o sea, el entorno ha cambiado dramáticamente, el entorno financiero y la situación en el mundo ha cambiado mucho desde el año 2007 a ahora y quizás ese es uno de los temas que hizo que Ferrovial se viese en la necesidad de que teníamos que cambiar nuestra estrategia y nuestro rumbo, veníamos de una estrategia de apoyarnos en un ciclo expansivo, financiero y económico y Ferrovial claramente vio enseguida que las cosas estaban cambiando de una manera dramática y que había que cambiar nuestra estrategia. El futuro a largo plazo pues no puedo más que decir que lo encargo con un enorme optimismo porque la compañía tiene un equipo de gestión de primera categoría, tiene presencia en mercados sólidos con muy buena imagen ante los clientes y tenemos la solidez de balance y los recursos necesarios para acometerlo con éxito como sin duda ocurría. 60 años después de su nacimiento Ferrovial puede seguir diciendo que hoy igual que entonces tiene un compromiso con la sociedad, con la innovación y con el futuro porque 60 años después en Ferrovial siguen creando el camino. ¡Gracias!